13 horas con 30 minutos y una vez más queremos permitirnos el tener su atención en nuestra demanda, en la demanda de los trabajadores de PAT, que continuamos un día más pidiendo al gobierno, intentando que nos escuchen para que podamos encontrar una solución a la situación y al conflicto en el que nos encontramos. Ya van a ser más de tres meses. Vamos al cuarto mes que no recibimos sueldos, que estamos prácticamente en condiciones que no la soportaría ninguna otra persona o una familia porque no hay atención de salud. No podemos gozar de algunos beneficios que tienen que ver con el seguro, principalmente cuando se paga y se cumplen las cuotas respectivas. Lo cierto es que los trabajadores de PAT no tenemos los recursos, no tenemos el dinero y estamos esperando que el gobierno que la presenta, Yanine Áñez, pueda ayudarnos a encontrar una salida y se pague lo adeudado. A los trabajadores, no a la empresa como tal, sino a los trabajadores que estamos a cargo ahora de la administración y de mantener ese canal, esa casa televisiva que desde hace muchos años le lleva la información con el trabajo de camarógrafos, periodistas, técnicos, productores, administrativos, en fin, cantidad de gente. Hablamos de 340 personas y familias que necesitamos la atención y la respuesta del gobierno. Bueno, la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz se ha pronunciado en las últimas horas. Hemos logrado tener una conversación con ellos y nos han anunciado que se van a organizar medidas en respaldo a la demanda de los trabajadores de PAT. Las autoridades nacionales no están cumpliendo para pagar las deudas que tienen instituciones del Estado con este canal para pagar los sueldos que en este momento están impagos durante tres meses. A raíz del estado de emergencia que atraviesa a los trabajadores de la red PAT, desde la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz anunciaron nuevas medidas a tomar para lograr que el Estado cumpla con el pago de publicidad que adeuda desde el año pasado. Estamos tomando contacto con varios medios del interior. Hemos pedido a los sindicatos de todos los canales y medios escritos para que se pronuncien y realmente haya un apoyo no solamente moral sino también en los hechos. Anunciaron que también se reunirán con la Asociación Nacional de Periodistas para tomar acciones conjuntas a fin de que se garantice el pago de los sueldos de los trabajadores del canal televisivo. Vamos a realizar una acción porque tenemos un pacto de defensa entre ambas instituciones a los derechos fundamentales de los trabajadores de la prensa. Son más de tres meses en los que los trabajadores del medio de comunicación no reciben su sueldo. Situación crítica que a algunos les tocó vivir les obligó a realizar préstamos de dinero para mantener a sus familias. Desde las autoridades de gobierno en una primera reunión acordaron concretar el pago de publicidad que adeudan sin embargo hasta el momento no fue cumplido. Lamentamos que hasta el momento ninguna de las autoridades de gobierno haya tomado contacto con los trabajadores de PAT. No nos escuchan, no nos quieren escuchar. ¿Cuál es la respuesta? Una vez más apelamos a la presidenta Yanine Áñez que esperemos tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. Entendemos que si bien tiene temas urgentes que atender en medio de la pandemia y la crisis que vive nuestro país, pero también somos parte de ese país, de esos bolivianos que requerimos la atención de nuestras autoridades y principalmente que el Estado boliviano nos responda como corresponde. Quienes sí nos han atendido y nos han escuchado son las diferentes organizaciones de periodistas. Vamos a leer un comunicado que se ha hecho público en las últimas horas donde se menciona el apoyo a los trabajadores. Y este comunicado que se ha hecho público, como ustedes observan, dice en apoyo a los periodistas de PAT, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ANPB, y la Asociación de Periodistas de la Paz, la APLP, expresan su preocupación por la difícil situación por la que atraviesan los periodistas y los trabajadores de la red televisiva PAT, quienes no reciben salarios desde hace cuatro meses e instan al gobierno presidido por Yanine Áñez a procurar una solución al problema. El comunicado que ha hecho público en las últimas horas señala también en circunstancias en que la pandemia del coronavirus está presente en el país y que las personas requieren de recursos económicos para subsistir la ANP. Al gobierno que a través del Ministerio de Comunicación se reúnan con los representantes de los trabajadores en procura de analizar las mejores formas de solución para paliar este momento crítico que atraviesan los periodistas y los trabajadores de PAT. Está firmado y está sellado por la ANP y la APLP, que expresan su total apoyo y solidaridad con los trabajadores de PAT. Esta es una comunicación, un comunicado público que se ha dado a conocer a través de las redes sociales y los diferentes grupos de WhatsApp, principalmente para que el gobierno pueda atendernos, pueda responder a este pedido. Agradecemos a estas organizaciones y vamos a estar a la espera de que podamos tener ese contacto que se está pidiendo con las autoridades de gobierno para que nosotros podamos plantearles también las alternativas que hemos visto para que nuestros compañeros, nuestros trabajadores, nosotros como miembros de esta casa, de esta familia, podamos encontrar una solución y podamos seguir manteniendo nuestras fuentes laborales. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con Noticias PAT.